El doctor Iván Izquierdo, en su próxima conferencia, lo conozco hace muchos años a Iván y realmente es una gran admiración la que siento por su trabajo. Iván es doctor en farmacología, es argentino, para más datos, doctor en farmacología en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó unos años también en investigación en la Universidad de Córdoba y ya hace más de 30 años que está en Brasil. Durante 20 de esos 30 años dirigió el Centro de Memoria de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur en Porto Alegre. Y desde hace relativamente poco está trabajando en la Universidad Católica de Porto Alegre, siempre investigando en neurobiología de la memoria. Es realmente uno de los investigadores principales en el tema, en neurofarmacología de la memoria. Iván es uno de los pocos nombres que realmente son referentes en el campo. Si hay algún neurotransmisor que tiene que ver con la memoria, o lo descubrió Iván o trabajó en eso. Y eso está marcado en sus alrededor de, no sé, 500 papers o algo parecido en el tema. Está extremadamente activo en investigación, ha formado cuarenta y pico doctores. La verdad que no sé cuántos, conozco algunos, los más recientes tal vez. Tan activo está que hace muy poco publicó un paper en Science fundamental, que realmente fue un cambio de paradigma un poco en pensar la memoria, junto con investigadores argentinos y brasileños. Va a hablar sobre eso justamente, hablar sobre la persistencia de la memoria. Y está relativamente relacionado con algunos de los temas que habló recién Pato, porque también relaciona la persistencia de la memoria o la neurofarmacología dopaminárgica, que es algo relativamente nuevo y él va a hablar bastante sobre estos experimentos. Además de sus trillones de papers científicos formados, etcétera, lo que es más importante para mí decir es que Iván es un gran tipo, es un gran científico y además una excelente persona. Y por si fuera poco, es un gran escritor y yo he disfrutado mucho sus cuentos. No se consiguen mucho por aquí. Escribe en, al menos yo lo he leído en castellano, no sé si traducido, pero realmente si llegan a considerar un libro de cuentos breves de Iván, no lo duden. Y léanlo a la par de sus papers, si se aburren un poco de los papers van a los cuentos y viceversa. Pero los dos realmente valen la pena. Así que es un placer realmente presentar al profesor Iván Izquierdo, de la Universidad Católica de Río Grande, uno de nuestros grandes expertos en memoria argentino-brasileño. Bueno, muchas gracias y quiero agradecer en primer lugar a Facundo por la invitación, que me honra muchísimo, me pone muy feliz de estar aquí en este magnífico lugar. Y en segundo lugar a Diego por la inmerecida presentación que me hizo. Y después como voy a hablar en inglés, voy a empezar identificándome en este lugar aquí. ¿Cuál es el cosito que se prende acá? A lo mejor esto está en inglés o es este. Ah, no, ahí está. Bueno, aquí yo soy realmente, voy a empezar a hablar en inglés. Yo soy justamente aquí el último orejón del tarro en la mención de los colegas. Hablo en inglés porque me resulta más sencillo no tener que repasar cada una vez más su traducción al español. Cuando hablamos de ciencia, siento que mi lengua materna es el inglés y por eso, porque escribo y porque leo mucho más ciencia en esa lengua, me permito utilizarla hoy aquí. Bien, mi trabajo tiene que ver con la persistencia de la memoria. Comenzaré con una breve descripción acerca de lo que ha ocurrido en la consolidación de la memoria durante los últimos 100 años aproximadamente. Las primeras descripciones de la consolidación y persistencia de la memoria se basan en que los recuerdos pueden estar modificados por cosas que han ocurrido inmediatamente después de que se ha adquirido esa memoria, ese recuerdo, para ser más preciso. Müller y Pilsack, igual que Magog, han hecho investigaciones, comenzando los primeros en 1900 y el último en 1966, se cuento la persistencia de los recuerdos. Hay un momento muy importante que fue la consolidación celular que se descubrió, tal cual lo había dicho Magog en un principio, a la idea de que los procesos bioquímicos en CA1, en el hipocampo y otras regiones, duran aproximadamente entre dos a seis horas. Estos mecanismos se identificaron por otros colegas y también por nosotros, por mí mismo con Jorge Medina en el 97, juntos. Se han detectado también justamente en esos mecanismos CA1, que son aquellos que tienen que ver con el potencial de largo plazo, tal cual lo demostré con otros colegas. Lo hemos demostrado justamente en mi trabajo de investigación, Gruart, en el suyo con los coladores, diciendo que justamente toman su lugar a nivel del LTP. Y también en la amígdala cerebral binateral, y también en otros lugares, estos mecanismos son diferentes de aquellos del LPT. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió después de estas apreciaciones? Entre el 1980 y el 2009, se consolidaron los sistemas que ocurren, como Tawal lo dijo Squire en 1980, con su grupo, al igual que nuestro grupo en el 97, demostrando que ocurren algunas horas o días después, en la neocorteza, lo cual dice que duran estos recuerdos durante varios años o días, y cuál es la conexión que existe justamente entre estos sistemas celulares. Para comenzar, en cuanto a la consolidación primera, todos los cambios que tienen que ver con la LTP, cambios químicos, fueron postulados por otros colegas, pero no habían sido medidos, se medieron en algunos animales roedores que luego fueron sacrificados. Hay muchas variables químicas, como ustedes las ven ilustradas aquí, y algunas ocurren en picos en LTP. Se trata exactamente de aquellas que fueron postuladas con el mismo Time Course, el curso temporal. Justamente los inhibidores que vemos aquí, son todos los fármacos que afectan la transmisión mediante glutamato o GABA. Entonces, tenemos los inhibidores por un lado, de las enzimas o receptores, y los inhibidores por los otros. Se dieron, después de diferentes momentos, después del training, con algunos, algunos demostraron un pico de inhibición en las primeras grupos, los fármacos que afectaban la transmisión por glutamato o por inhibición GABA. O fármacos que afectaban justamente la actividad de la PKA, como, por ejemplo, el SPS-AMPS, que potenciaba justamente ese recuerdo, una vez que se administraba, tres o cuatro horas después del training, para poder justamente el efecto en la enzima y en los receptores. Con los mensajeros ya mencionados. En cuanto a inhibidores y a estimulantes. Cuando las mismas roedores fueron sometidos al mismo tipo de experimento, vemos que en algunos casos se obtuvieron resultados similados a nivel hipocámpico, mientras que en otros fue diferente, teniendo en cuenta que los mecanismos básicos eran aquellos de LTP. Ahora, ¿cómo se consolida la memoria? ¿Y por qué justamente algunos recuerdos consolidados persisten y otros no? Desde el punto de vista emocional, diríamos que los recuerdos de largo plazo se consolidan y que en general tiene que ver con la memoria de largo plazo. Ahora, ¿por qué algunos recuerdos persisten y otros no? Uno de los factores identificados por Raleigh Keighill y Jim Van Gogh en 1998 y Van Gogh en el 2000, es que los recuerdos que están despertados por emociones que obviamente reclutan la amígdala cerebral bilateral y la DEA y las neuronas NS, se consolidan mejor porque involucran más detalles y además duran más tiempo. ¿Recuerdan, por ejemplo, el evento de las Torres Gémenes en Nueva York? Hay gente que a veces le preguntan, ¿recuerdan todo, todo? Inclusive ese momento lo recuerdan muy bien, pero quizás no recuerdan lo que pasó el día anterior y mucho menos el día siguiente. ¿Qué pasa con la mayoría de los recuerdos? Que en general no están despertados por las emociones, quizás. Nosotros hemos aprendido la ley de OMS. ¿Recuerdan cuando estábamos en la secundaria o cuando estudiábamos física? La ley de OMS, OHMS. Ahora, ¿por qué la recordamos, esa ley, justamente? Que, bueno, es algo que lo podemos recordar. ¿Y por qué la mayoría no lo puede recordar? ¿O por qué quizás duran un par de días nada más y otros duran toda la vida? Porque los estudiantes que compartieron su asiento en el colegio, la misma clase, estudiaron el mismo libro, uno quizás remueve todo lo que estudió durante toda su vida y otro quizás lo recuerda para el examen o le dura una semana, un mes más, pero después lo olvida.